¿Sabes por qué solo fumo esto? Estaba hablando con un colega sobre la represión de los inmigrantes ilegales. Entonces me quedé sin tabaco. Me dijo que podía fumar del suyo. Pero ansiaba Lucky Strike por alguna razón. Un paquete de Lucky Strike, por favor. Luego, un camión de basura chocó contra el coche. Si no fuera por Lucky Strike, estaría muerto como él. Esta es la única cosa que me protegió. Ni Dios, ni mis antepasados. Ay, mierda.